con Marco Barrera, por supuesto que no se platica puntualmente del regreso del Ciri Salido. Mi queridísimo Marco, por favor, avance. Gracias compañeros de Deporte Caliente, esto va a ser lo que va a marcar la diferencia con el Ciri Salido. Se le veían pocas posibilidades, lo vimos perder contra Jostis Gamboa, un extraordinario peleador olímpico con mucha rapidez, pero también lo vimos contra Miguel García, que hoy por hoy es uno de los monstruos. Así es que no ha perdido con peleadores fáciles. Después lo vemos en frente de Juanma López, era un monstruo del boxeo puertorriqueño. Vaya tunda que le dio. En este, por su segundo título, yo le veo todas las posibilidades del mundo. Sabemos que va con un peleador con mucha experiencia, pero sí, el Ciri Salido tiene condición física, tiene un extraordinario arranque de principio a fin. Le gusta ir machacando a los rivales para poder poner fin, ya sea por knockout, pero sí, lo que sí va a ganar el Ciri Salido. Y también les quiero recomendar la pelea Chávez-Álvarez. Como que viene siendo la semifinal para ir empezando a ver la pelea extraña entre Chávez Jr. contra el Canelo, pero en esta ocasión nos va a tocar ver a Omar contra este peleador, que es de Guadalajara, trae muchísimas ganas, pero no se la pierda. Gracias, nos vemos la próxima semana.